Que te ruegue quien te quiera Espérase, compadre Vamos a decirle una cosa a ustedes Si les gusta, nos aplauden, ¿sale? Y si no, también Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo, chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho el año Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero por mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Quien te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho el año Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero por mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Con la misma te pagué Te daré con engaños Me pagou Me pagué Gracias.